Hola amiguitos de youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión les traigo Las 7 desgracias de un dibujante parte 2, colaboración con MC, y sin más dilación, vamos a verlas Número 1, estar acostumbrado al control Z y valer en tradicional Número 1, estar acostumbrado al control Z y valer en tradicional Bueno, después de tanto tiempo de no dibujar en tradicional, voy a animarme y dibujar algo bonito Si, seguro que dará increíble, he estado haciendo unas piezas en digital, super padrísimas y llenas de de... Ay, me equivoqué, no puede ser, bueno, lo bueno que esto es tan fácil como dar un control Z Soy subnormal, ¿verdad? Número 2, intentar borrar el sketch cuando la tinta aún no seca Bueno, ahora sí, después de como 2 horas de estar haciendo el lineart a este dibujo, lo he acabado Queda bien chulo, ya nada más hay que, pues, borrar el sketch Vamos a ver, vamos a agarrar el borrador Y seguro queda bien bonito Va a quedar bien padre Borrar, 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 borrar Eso me pasa por impaciente, debía esperar a que se secara la tinta Número 3, hacer el lineart en el sketch Bueno, después de mis desgracias intentando dibujar en tradicional Mejor me vengo a mi zona de confort a dibujar en digital Ay, llevo una hora haciendo este sketch y está todo hermoso Ya me imagino cómo va a quedar el lineart Bueno, hay que terminarlo primero Hay que darle detallitos y todas las cositas Y aquí sí puedo usar control Z, estoy tan feliz Porque eso me aliviana la vida Y bueno, aquí está el sketch Y en serio quedó divino, hermoso, precioso Ahora solo es tiempo de pasar el lineart Odio hacer el lineart, pero todo sea porque el dibujo quede maravilloso Dos horas después Estas dos horas de mi vida haciendo lineart Fueron las dos mejores horas invertidas en mi vida Vean qué hermoso lineart quedó Ahora vamos a ver cómo se ve sin el sketch Dios, ¿por qué me has abandonado? Combo 4 y 5 Crear muchas capas sin nombre, no saber qué onda, encontrar un punto y no saber en cuál está Ya me parece que este dibujo está maldito, total que no puedo terminarlo y ya llevo como dos días intentando corregir todas las cosas que he hecho mal Pero bueno, ya estoy casi en el final, ya no hay mucho que pueda avanzar al respecto Y no es porque lo haya hecho yo, pero quedó divino No, está bien precioso el dibujo, sí, yo creo que lo voy a poner de portada y de historias en Instagram y... Espera, ¿qué es eso? ¿Por qué tengo que hacer tantas capas sin nombre? No puede ser Número 6 No guardar lo que llevas hecho El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo Han pasado 89 años Bueno, no, no es cierto, pero sí han pasado un par de días Desde que empecé el dibujo O sea, me pasa de todo, chicos Me pasa de que hago el sketch Hago línea del sketch Encuentro un punto donde no va Total, que todo me pasa Pero, ahora sí me he esforzado y he terminado este dibujito Quedó súper padre Le puse unos detallitos finales Para ya subirlo a todas mis redes sociales Y que ustedes lo puedan ver Fueron como 7 horas de trabajo haciendo esto Desde la última vez que lo retomé Pero, ha valido la pena Cada una de mis ojeras para esto vale la pena ¿Qué? ¿Se fue la luz? Bueno, menos mal que había guardado antes de todo esto Sí guardé, ¿no? Sí, sí, yo estoy segura de que guardé Oh, ha regresado rápido Vamos a prender la compu Para ahora sí guardarlo en PNG Vamos a buscar Espera ¿Qué? Número 7 Ver tus dibujos días después Y verlo espantoso Ya van dos días que subí ese dibujo que tanto me costó y me encantó a Instagram Le puse muchísimo esfuerzo y amor Bueno, vamos a ver cómo va de corazoncitos en Instagram A ver, vamos a abrir la aplicación ¿Qué? Pepe, pero... No, yo... Yo, yo... Pe... Bueno, amiguitos Esos han sido las 7 desgracias de un dibujante ¿Se han identificado con alguna? Díganme en los comentarios Y bueno, como ya sabrán los de mi canal Hago una pequeña dinámica de preguntas En cada video que publico hago una pregunta Y los dos primeros que la respondan se llevan un puntito Y al final del mes el que más puntitos haya llevado se lleva un dibujito Y bueno, la pregunta de este video va a ser sencilla, fácil Con muchas pistas alrededor del video, el título y todo Y más adelante también Es... ¿Con quién estoy haciendo esta colaboración? Sencillita, chicos Y bueno, ahora sí Recuerden suscribirse, darle like, compartir Y nos vemos en el siguiente video Bye, bye ¡Hola! Soy Marlene del canal MC Guiltraus Si aún no has visto la primera parte de 7 desgracias de un dibujante Solo deben dar click en la miniatura que aparece aquí a un ladito Zip en la miniatura No, a mi cachete no En la miniatura Deja mi cachetito No, 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 no Pícale ahí en el video Zip ahí mero Gracias En ese video tenemos tamalitos Y más desgracias con las cuales te puedas identificar Y así podamos llorar juntos O reírnos juntos también Y pues sí, los invito a ver ese video Y pues ya Fuga Adiós Vean el video ¡Suscríbete al video! Gracias por ver el video.